Con el termómetro escalando a niveles inusualmente altos, la región se encuentra al borde de una ola de calor inusualmente intensa que compromete convertir esta semana en un desafío para la resistencia al calor y la seguridad pública. Un reciente informe de El Insibume señala que se registran altas temperaturas hasta el 12 de mayo, en algunos lugares igual o mayor a 40 y 43 grados. Según se logra ver en la plataforma en línea Windy, las áreas que presentan el máximo de temperaturas elevadas son regiones del norte, franja terversal del norte y valles de oriente. Las temperaturas máximas más significativas se encuentran en La Fragua, Zacapa con 42 grados, Santa María, Caabón, Alta Verapaz con 41.8 grados, Flores, Aeropuerto, Petén con 41 grados, Cabulco, Baja Verapaz con 40.6 grados, Camotán, Chiquimula con 40.2 grados, Panson, Alta Verapaz con 40.2 grados. En cuanto a la presión atmosférica, la presión atmosférica, si vemos la línea en color rojo, continuamos bajo influencia de baja presión, estamos pronosticando temperaturas de 40 a 42 grados para el departamento de Petén, 41 a 43 grados para la región oriental, Costa Sur temperaturas de 37 a 39 y meseta central que incluye la ciudad capital, 31 a 33 grados. Además, el INSIBUME brinda las recomendaciones necesarias antes de exponerse al sol y por posibilidades de incendios forestales. Entre las recomendaciones más importantes no exponernos al sol y de ser necesario hidratarnos lo mejor posible por las altas temperaturas que pronosticamos. Por lo tanto, es importante beber agua regularmente incluso si no sientes sed. Evite bebidas con cafeína o alcohol, ya que pueden aumentar la deshidratación. Permanezca en interiores con aire acondicionado o en áreas sombreadas durante las horas más calurosas del día. Si no tiene acceso a aire acondicionado, busque lugares públicos refrigerados como centros comerciales o bibliotecas. Use ropa suelta y transpirable que permita que su cuerpo se ventila y se refresque. Los colores más claros reflejan la luz solar y pueden ayudar a mantenerlo más fresco.